¿Qué es el equipo de Sporting Cristal? No se la van a tirar mucho frontal, creo, a Cristal, porque por ahí va a ganar Espino, la es grande, va bien arriba, Vilche es lo mismo, los laterales son zagueros centrales por naturaleza, entonces la cosa no va por ahí, pero pueden sufrir cuando Carrillo ponga la pelota contra el piso, o Sánchez, Alexander. Es verdad, yo creo que, pero yo creo que es un equipo que está bien cerrado. El partido, vamos a ver cómo lo maneja en el medio campo, y hoy día me da la sensación de que Alianza va a tener más dificultades de las que ha tenido que enfrentar ante Comercio y ante Alianza Térico de Ciudad. El partido que tenía esta primera de Lobatón, decíamos el primer tiempo, sin ser mucho más Cristal, juega más inteligente y genera las situaciones más importantes en el partido. Hay un remate de Soto, importante de Alianza, otro de Quinteros, cosas de larga distancia, este es el de Soto. Jugadas que se buscan desde fuera del área para, de alguna manera, paliar la falta de posibilidades de ir a generar futbolísticamente. Pero bueno, va a llegar esta jugada que es el golazo de Chávarri. Un soñado para el chico, ¿no? Un buen gol, luego se equivocaría Chávarri porque la expulsión fue realmente tonta. Tiene mucho que ver con el resultado también la expulsión. Sí, sí, le complica el partido a su equipo. Acá lo arregla porque hace una buena jugada, define bien, hace lo que pide la jugada porque los jugadores de Alianza se le regalan. Regresan, regresan, regresan y el chico hace lo que tiene que hacer, con un muy buen pie, la pone ahí. Alianza complicado, bien Hurtado, bien Delgado. Hurtado tiene que jugar. Entró bien, sí, siempre entra bien. No me gusta hacerle los equipos a los técnicos, pero me parece que es un jugador. Hurtado siempre entra bien, tener el penal incluso. El Pato lo reserva bien, lo ve a Delgado que se mueve para un pocastradito y el Pato lo pone en el otro. No tiene problemas, Quinteros. Es la forma en la que Alianza llegó, ¿no? Peleándolo, peleándolo ahí, buscando el empate, desordenado, con los cambios, luego con la expulsión de Ramos. Y Cristal desde las órdenes que daba a Lobatón, ¿no? Qué jugador, ¿no? ¿Fuera el partido de Lobato? Sí, Lobato lo mueve. Me gustó mucho River.